¡Suscríbete al canal! 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 Anda, corre al coche. Subo, 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 subo. Arriba tiene que haber, ¿no? Ahí hay un arma. Arriba hay un arma. Sí, Ela. Ela, ahí siempre los policías dejan una tirada. La estoy viendo. En el borde. Pegada a la pared. Te ayudaría, pero hay un policía por ahí. Espera, ahí te ayudo. Que me voy... Mira, yo ya estoy en el coche lista para irme, como podés ver. Ah, la vi, la vi, la vi. ¿La viste? Ok, saltá. Saltá del techo. Me arrendó. Ahí estoy. Ahí está, subiste al coche. Subiste al coche. Vámonos. En el coche de policía que le robamos. Mira, no había policía. Si el único que hay es malvado, no me lo puedo creer. O sea, esto, de verdad... Es que es muy fuerte. De verdad que la estación de policía, ¿qué es? O sea, para tener esto... Para ver. Vamos a intentar. No sé si tienen entrada atrás. No tiene entrada atrás. Pero, a ver... Ay, casi le disparo a este otro. Vamos, no importa. No importa, da igual. Acaso, el otro también me lo voy a cargar. Claro. A ver. Ay, soy mala. Tengo mucha mala puntería. No, a este no se le puede hacer nada, ¿eh? Por si acaso ya está muerto. Lo intentamos. Te juro que lo intentamos. Pero creo que esto no está funcionando. No sé, a ver. No sé, a ver. No sé, a ver. No sé, a ver para parar. ¡Ah! ¡Au, Lina! ¡Perdón! ¡No era mi tensión! Ok. No te preocupes, Hela. Voy a vengarte. Aunque yo haya sido quien te mató. ¡Perdón! A ver, tengo que luchar con Huggy Buggy mientras Hela viene. A ver si puedo darle. Se mueve mucho. Se mueve mucho, Hela. No puedo con él. ¡No puedo! Espérame. Espérame. Te espero, te espero. Tranquila. Ya llegué, ya llegué. Pero no me pareció. No, no, no. Te prometo que no. Apuntas como el... No te voy a decir el que. Sí, lo sé, lo sé. Perdón. Vos tenés tu arma, ¿no? No la perdí. ¿En serio? Me ligaste con tu rayo. Ok, no pasa nada. No pasa nada. Mi rayo, si pudo matarte a vos con tu arma incluida, puede matar a este bicho. Espera, voy a esperar. Yo lo distraigo y tú lo matas. Ok, tengo miedo, Hela. Tengo miedo. Espera, voy a correr a través de... ¿Querés pasar por la ventana? No, creo que no. Ahora que está buggeado, ahora que está buggeado. Corre, corre. Yo lo distraigo, yo lo distraigo. Me ha matado, me ha matado. Pero cuando me ha matado. No, no. No le hace nada. No me ha matado, no me ha matado. No, Hela. Hela, no le hace nada. Es que estás disparando muy mal. ¿En serio? No le estás dando. Espera. Sí le estoy dando. Le estoy dando. Lo que pasa es que es inmortal, Hela. Es inmortal, Hela. Corre, corre, Hela. Corre, corre. ¡No! No puede ser, no puede ser, maldito. Morita, morita, morita. ¡No! Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. 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 Gracias por ser parte de nuestra familia.